Son las 7 de la mañana en punto, estamos en nuestra agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana Y pasando a otro tema, tiene que ver también con la parte política, ¿en qué sentido? Recordemos que el concejal Juan José Ramírez del Partido Cambio Radical renunció al Consejo del Municipio de Arauca En la semana pasada pudimos conocer la renuncia debido a un decreto del alcalde que sacó donde le acepta la renuncia porque a través de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca, me da mucha pena decirlo no se tuvo ninguna comunicación de prensa sobre la renuncia del concejal Ojo, mesa directiva, es la renuncia de un concejal en el municipio de Arauca Se conoció, fue por la administración municipal que el alcalde le aceptó la renuncia Y renunció irrevocablemente el concejal Juan José Ramírez ¿Quién sigue en la lista de Cambio Radical del Consejo de Arauca hace cuatro años en su orden de votación? Sigue el abogado Leonardo Cuadros Quien también presentó hace varios días o varios ya más de veinte días, casi un mes Presentó su carta de renuncia irrevocablemente al partido Cambio Radical El abogado Leonardo le envió, luego de recibir la solicitud por parte de la Secretaría General del Consejo Que él es el que sigue para que asuma el cargo como concejal del municipio de Arauca Él le envió un documento donde dice que no acepta la curul que deja Juan José Ramírez Además, él en estos momentos está aspirando a la Asamblea Departamental de Arauca por el partido de la U Y dijo, yo no voy a dar un paso atrás Cambio Radical a mí me dio la espalda Cambio Radical nunca me tenía en cuenta y donde milité por muchos años Por eso nos tuvimos a la tarea, nos pusimos a la tarea de buscarlo, hablar con él Para que nos explique por qué no aceptó el cargo o esta curul del Consejo Municipal de Arauca Leonardo Cuadros, un líder político, un profesional araucano Habla a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Informativa sobre La no aceptación de la curul en el Consejo Municipal de Arauca Sí, Carlos, efectivamente es un documento que he radicado hoy a la Secretaría del Consejo del municipio de Arauca Donde no acepto el cargo de concejal por el partido Cambio Radical En días pasados fui notificado por el secretario del Consejo para que aceptara o no la posibilidad de ser concejal de Arauca Ante la salida del hoy ex concejal Juan José Ramírez Y he tomado la decisión, Carlos, de no aceptar el cargo de concejal del municipio de Arauca ¿Por qué obedece, Leonardo? Obedece a varias situaciones Lo primero es que en días pasados tomé la decisión de renunciar al partido Cambio Radical Partido en el que estuve por más de 20 años como simpatizante Y durante 8 o 10 años como militante En días pasados comuniqué a Arauca por qué había tomado esa decisión Y sería poco coherente de mi parte Volver a un partido donde creo que las cosas no se han hecho bien Donde creo que es un partido que ha generado una ingobernabilidad al departamento Un partido en las cuales no se le han brindado las garantías a los simpatizantes, a los militantes Pero tampoco al departamento de Arauca Entonces esa es la primera motivación Para no aceptar el cargo de concejal Porque tendría que regresar a ser parte de Cambio Radical Y no estoy dispuesto a volver a esas toldas Y la otra que en este momento ya usted se encuentra escrito como candidato a la asamblea por el partido de la U Sí señor, el viernes pasado me inscribí formalmente como candidato a la asamblea por el partido de la U Inscripción que se realizó luego de haber sido avalado Y quedamos en la lista de la U con el número 55 Yo soy una persona seria y de compromiso, Carlos Y a mí me abrieron las puertas de la U con una hermandad, con una seriedad Y sería poco coherente y lógico de mi parte pegarme un reversazo Eso no soy yo, yo soy una persona que cuando doy mi palabra la cumplo Yo soy una persona que cuando digo algo y me comprometo hacia eso voy Y hoy en día estoy inscrito en la U y hago parte de la militancia de la U Y agradezco al partido de la U a nivel nacional y a nivel local Por abrirme las puertas, partido al que hemos llegado varios simpatizantes de otros partidos Porque consideramos que tenemos las garantías necesarias para desarrollar nuestro ejercicio electoral libremente ¿Y se conoce quién sigue en la lista de Cambio Radical? Tengo entendido que sigue Olga Giraldo Esperemos saber la aceptación o no por parte de ella al cargo de concejal del municipio de Arauca A la persona que sigue en la lista le deseo lo mejor Que sea un trabajo que en estos cinco meses que quedan pueda desarrollar Aunque muy poco, pero sí pueda desarrollar y pueda sentar una opinión frente a lo que pasa hoy en nuestro municipio Bueno, ahí estaba Leonardo Cuadros Quien es el siguiente en la lista de Cambio Radical Donde no acepta la curul que deja el concejal Juan José Ramírez Y pues dice que no acepta porque ya él renunció irrevocablemente al partido Cambio Radical Y que ahora está aspirando a la Asamblea Departamental por el partido de la U Que le abrió las puertas y no puede, como se dice, echar un reversazo Luego de que ya tiene un camino avanzado en el partido de la U ¡Gracias! ¡Gracias!